2 Crímenes de Jorge Ibargüengoytie Hey YouTube, yo soy Toli y hoy en Ubook les voy a hablar de 2 Crímenes de Jorge Ibargüengoytie. Este libro es de la editorial Booket y tiene 211 páginas de intriga, de misterio y de carcajadas también. Este libro está narrado en primera persona por nuestro protagonista Marcos. Dos Crímenes nos cuenta cómo Marcos y su novia se ven involucrados en un crimen que no cometieron. Tras darse cuenta que la policía los busca, deciden ir por caminos separados. Y Marcos decide huir a un pueblo para buscar a su tío, quien es el hombre más rico de toda la región, para sacarle dinero con base a un negocio inexistente. Marcos deja una red de mentiras y a pesar de su inocencia, se ve involucrado no en uno, sino en dos crímenes. Este libro me gustó mucho porque trata muy bien el tema de las mentiras y te das cuenta de cómo una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y te puede causar muchísimos problemas. Y también me gustó mucho porque esta novela fue escrita por un autor mexicano que es Jorge Ibargüen Goitia y también existe una película por si quieren ir a verla antes o después de leer el libro. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos qué te pareció el video. Mi nombre es Toli y yo los veo en otro video. Adiós. Toli y yo los veo en otro video.